bueno aquí vamos a ver cómo se hace el trabajo para el cargue y descargue de la caneta de 55 galones tenemos una luz vamos a ingresarlo a este punto la caneta está cargada con aceite pesa 208 kilos y vamos sobre el nivel de esta plataforma se ingresa ok así fue rápido ahora vamos de nuevo a cargar ingresamos el cargador y la ingresamos para acá para acá bajamos la plataforma un poquitico ahí la metemos se sube en la plataforma y estamos listos para bajar cerré y se procede a bajar la caneta una vez está abajo pues ya se puede transportar carretear ya con ya sobre las llantas y no hay ningún problema y estamos en una base segura entonces aquí ella lleva su cadena para asegurar en este caso para que haya más protección ya se lleva hasta el lugar de destino y tarea hecha ejecutada ahí vemos pues sobre el trabajo del cargador de caneta de cincuenta y cinco galones a nombre de industria javier armenia tindida